Efectivamente, los alcaldes municipales tenemos la potestad de fijar tarifas, pero solo en lo que tiene que ver con transporte urbano. El decreto 80 del 87, tomando el decreto 588 de 1978, avala esto. Por lo tanto, no es cierto lo que algunos han querido endilgar al alcalde de Calarcada en torno a que las tarifas subieron en lo que es el transporte Calarcada-Armenia. Eso no es competencia del alcalde municipal de Calarcada y es el momento para hacerle la claridad a todos los calarqueños.